Un mundo normal, salir del ropero y en busca de Summerland son las principales novedades en las carteleras de los cines españoles este 11 de septiembre. Achero Mañas dirige Un Mundo Normal, con el protagonismo de Ernesto Alterio, un director de teatro excéntrico e inconformista que recibe la fatal noticia de la muerte de su madre, la cual siempre quiso que su cuerpo inerte acabara en el océano. Esta será la misión de Ernesto, aunque su hija, interpretada por Gala y Match, se le intentará impedir. También de producción española, salir del ropero es una de las grandes apuestas de este mes de septiembre. Una comedia protagonizada por Ingrid García Johnson, que interpreta a una abogada que ve peligrar sus planes de boda con el heredero de una familia escocesa, cuando se entera de que su abuela, Sofía, Verónica Forqué, ha decidido casarse con su amiga Celia, interpretada por Rosa María Sardá. Volviendo al drama, En busca de Summerland es un largometraje de producción inglesa que trata el tema de los niños evacuados durante la Segunda Guerra Mundial y sus difíciles historias del pasado. Lucas Bond y Gemma Arterton son la imagen visible de un gran reparto.